hola qué tal sean bienvenidos una vez más a su canal tu informe farmacéutico en este vídeo vamos a hablar acerca del medicamento el dexacort vamos a conocer para qué sirve cuál es la dosis y cómo se debe utilizar este medicamento es el dexacort y para qué se utiliza bueno el dexacort en primer lugar viene a ser un medicamento que está compuesto por el principio activo la dexametasona en este vídeo vamos a hablar en la presentación como comprimidos ya en otros vídeos estaremos hablando de otras presentaciones que pueda haber de este medicamento bueno el dexacort es un glucocortigoide sintético es una hormona adrenocortical pues este es este se obtiene a partir de la cortisona este medicamento interviene regulando muchos de los procesos metabólicos en el organismo indicaciones del dexacort pues el dexacort se utiliza para el tratamiento de las siguientes enfermedades está indicado para poder calmar procesos inflamatorios secundarios a tumores y abscesos cerebrales y cirugías neurológicas está indicado para tratar el asma grave aguda enfermedades graves de la piel ciertas enfermedades autoinmunes como viene a ser el lupus eritematoso artritis reumatoide activa asimismo también está indicado como prevención y tratamiento de náuseas y vómitos que aparecen durante el tratamiento con medicamentos anticancerígenos necesita saber antes de tomar este medicamento bueno lo primero que debemos saber es en qué casos se contraindica la administración de este medicamento no tome dexacort si usted es alérgico a la dexametasona pues como hemos dicho en este vídeo la dexametasona es el principio activo del dexacort o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento si tiene alguna úlcera de estómago o tuodenal o si va a ser vacunado con vacunas activas durante el tratamiento o en los próximos días estas son las contraindicaciones en el caso en donde no se debe administrar este medicamento en el embarazo la lactancia y la fertilidad si usted está embarazada en periodo de lactancia o cree que podría estar embarazada o tiene la intención de poder quedarse embarazada consulta a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento no se recomienda tomar este medicamento durante el embarazo y la lactancia a no ser que su médico se lo prescriba el médico le indicará si debe suspender la lactancia o interrumpir la administración de este medicamento cómo tomar dexacort cómo se debe tomar este medicamento vamos a conocer la dosis los adultos y adolescentes la dosis estándar es de 0,75 a 9 miligramos al día como dosis única o en dosis divididas y en los niños la dosis estándar es de 0,5 miligramos por kilogramos de peso por dosis cada ocho horas hasta un total de tres dosis al día la duración del tratamiento varía según la enfermedad que tenga y asimismo también la dosis podría variar dependiendo las condiciones del paciente y a la gravedad de la enfermedad las vías de administración como este viene a ser un medicamento comprimido pues la administración es por vía oral se recomienda tomar pues con un tragar entero el comprimido con un vaso de agua durante o después de los alimentos los posibles efectos adversos al igual que todos otros medicamentos pues este también puede producir efectos adversos los efectos secundarios más frecuentes que se han podido manifestar en los pacientes tras administrar este medicamento han sido malestar estomacal dolores de cabeza insomnio y mareos asimismo también puede causar reacciones alérgicas graves como erupciones en la piel inflamación en las extremidades debilidad muscular si usted presenta estas reacciones alérgicas acude de inmediato a tu médico o farmacéutico para que así le pueda plantear una alternativa de solución para tu tratamiento recuerda ante cualquier duda acude siempre al médico o farmacéutico evita automedicarte muchas gracias por su atención no olvides suscribirse al canal y compartir el vídeo y Gracias.